Tras el cese de Bora Milutinovich, la Federación Mexicana designó a Manuela Puente como el técnico para guiar a México en el Mundial de Francia 98, donde logró formar un grupo de jugadores aguerridos y que no se dan por vencidos. Muestra de ello fueron las dos remontadas que protagonizaron frente a Bélgica y Holanda, donde perdían 2-0 al medio tiempo y lograron sacar el empate. Para los octavos de final, una vez más Alemania fue el verdugo del equipo nacional al vencer 2-1 al cuadro tricolor, luego de que este fuera arriba 1-0 con gol de Luis Hernández. Un año más tarde, el poblano le dio el título más importante que tiene el fútbol mexicano al derrotar 4-3 a Brasil en la final de la Copa Confederaciones en el mismísimo Estadio Azteca. Posteriormente, en septiembre del año 2000, Manuela Puente presenta su renuncia a la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol, por considerar que no están dadas las circunstancias para que el tri haga su mejor papel en los compromisos que tiene en puerta. Según Manuela Puente declaró en aquel entonces, Considero que el entorno que se presenta en estos momentos alrededor de la selección no es el adecuado para obtener los mejores resultados, y una vez cumplido mi primer compromiso que era clasificarme a la segunda ronda de las eliminatorias, creo que la mejor decisión es que yo me retire del cargo, agregó. Como vimos anteriormente, Manuela Puente, la decisión que él tomó fue debido a que él consideraba que debería tener el cargo absoluto y el mando completo de la selección. Al ver que los directivos de la federación se empezaban a meter en sus convocatorias, eso fue lo que a él ya no le gustó. Entonces, prefirió mejor hacerse a un lado debido a que no respetaban su jerarquía como entrenador. Posteriormente, Enrique Mesa sería cargo de la selección mexicana rumbo a Japón-Corea 2002. Entonces se vuelve grave esa separación, y que puede repercutir en la cancha. Aparentemente no, pero eso repercute en la cancha, y necesitamos ganar en la cancha, no fuera de la cancha. Cuando esas situaciones repercuten en la cancha, alguien estorba, alguien está molestando. En este momento, lo que estoy haciendo es más fácil, quitar a uno que quitar a siete. ¿He tenido diferencias graves? Sí. ¿Con muchos? Sí. ¿Con las directivas? Sí. Eso así ha pasado, es un hecho. Ahora, ¿dónde y cuáles fueron y en qué forma y quiénes? No se trata de eso. En este momento, la directriz de nuestro fútbol debe seguir por el camino que escogió la directriz. Y obviamente, si Mesa aceptó las condiciones de esa directriz, ¿verdad? Hay que apoyar en todo. Que realmente, deban ser atendidos como lo que merecen. Que van a ser, al final de cuentas, los que van a estar dentro de la cancha, y van a prevalecer. Espero que sirva. Para eso lo hice, no para que no sirviera, o porque me agarré el camino fácil o a la cómoda. Al contrario, sino para esto sirva de apoyo al técnico que llega, que tiene también gran capacidad. Y realmente, como dijo Alberto de la Torre, que en esos momentos era el mediador, digamos que de eso actuó, queriendo más que yo me quedara. Él vio y se dio cuenta que era muy difícil reconciliar el daño que se había hecho entre todos. O sea, quizá, tontamente, como usted quiera, llámele como quiera. Pero entre todos nos hicimos un daño que dice tú, le estamos causando daño a la selección. Espérate tantito. Alguien tenía que poner alto. Y fui yo. Menciona Enrique Lojitos Mesa algunas cuestiones que fallaron al dirigir a la selección mexicana, equivocaciones que tuvieron consecuencias. Mesa dirigió a la selección mexicana del año 2000 al 2001. Y el equipo estuvo cerca de quedar fuera de la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002, debido a los malos resultados en las eliminatorias mundialistas. Luego de caer 3-1 ante Honduras, Mesa fue destituido por Javier Aguirre, quien logró milagrosamente el boleto a Corea-Japón. Enrique Mesa dice No valore bien esa oportunidad. Yo no pedí ir a la selección. A la selección me llevó a la gente. Me pidieron y fui. Recordó El Lojitos Mesa. Continúa Me equivoqué, porque no llamé jugadores. Algunos no quisieron venir conmigo. Y otros jugadores, por ejemplo de Cruz Azul, no se los quité al equipo porque estaban jugando las Libertadores. Por eso me merezco todo lo que me pasó, porque no hay nada tan importante como la selección nacional. Apuntó Cuando recién fracasé, me di cuenta que me equivoqué. Tenía tanta ansiedad, tantas ganas de estar y me equivoqué en muchos sentidos porque no le di a México lo que México necesitaba, pero lo pagué carísimo. Se dirigieron muchas cosas, pero al final de cuentas, vine y di una conferencia de prensa en esa noche en que me despidieron. La gente de Los Diablos del Toluca estaba en el aeropuerto. Me gritaban Ya vete, hijo de... Y pensé Bueno, ya me voy. Nada más deja que entre a la conferencia de prensa. El balance que dejó Enrique Mesa al frente de la selección fue muy negativo. En total disputó 19 encuentros, de los cuales perdió 11, ganó 5 y empató 3. Con 24 goles a favor y 32 en contra. Después de la derrota 3-1 ante Honduras en Tegucigalpa, a México todavía le faltaban por disputar 3 cotejos como local y 2 como visitante, en busca de los 3 boletos para la justa mundialista de Japón-Corea. Al final, Enrique Mesa apuntaba Quedan 5 juegos y ojalá Dios quiera que nos vaya bien, añadió. Y dijo, debe darse un cambio de actitud y no un cambio de técnico. Las cosas no marcharon, pero estabas contra el tiempo, contra el entorno. Y no es por justificarte. ¿Qué pasó con la selección nacional? Ese te queda como uno de los temas frustrantes en tu carrera. Sí, mira, desde luego que yo cometí muchas equivocaciones. En ese momento, el Conejo era el mejor arquero que había en México. Siempre lo presté a Cruz Sur, porque estaban jugando la Libertadores. Entonces, eso habla de que cometí errores. Al final de cuentas, no supe valorar lo que se me estaba dando. Porque mira, yo a la selección fui y yo no pedí ir a la selección. México entero, creo. ¿Sí? Llegó, me llevó a la selección. México entero me sacó. Cuando llegamos al aeropuerto, veníamos de Honduras. Cuando llegamos al aeropuerto era ya pasada la medianoche. Me dijeron que yo ya me habían renunciado. Y me dijeron que me fuera por otro lado, que me bajara y que me fuera. Y yo les dije, no, 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 necesito hacer una conferencia de prensa. Y los señores de los diablitos y la gente, había mucha gente en el aeropuerto, me gritaban de todo. Ya vete, hijo de ti, ¿quién sabe qué? Y todo ese camino que hice fue muy doloroso. Pero también muy fortificante porque la gente me lo tomó bien. Sí me insultaron, me dijeron muchas cosas, pero no me fui por la puerta de atrás. Te digo esto porque yo tenía, después de que llego a la selección, me ilusioné muchísimo. Había, el Toluca jugaba muy bien, los equipos que habían tenido jugaban bien. Entonces yo pensaba en que era tal vez más fácil. Y no, no fue más fácil. ¿Pero hubo resistencia a los jugadores? Mira, creo que sí. Hubo jugadores que no quisieron ir, que me dijeron no, 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 no. Y después fueron con Javier. No me pidas nombres porque no es correcto, pero sí, algo pasó en relación a que ellos tomaron cierto poder. Y hoy todavía se está viendo en este momento porque están surgiendo cosas de ese tipo. ¿Qué aprendiste?